¡Qué fea se ve la comida! En el sartén, espinacas con crema o en puil. La coliflor en calor, no puedo oler, peor si es pescado. Hay que correr, ya van más de pescado para comer. Y lo que más nos gusta nadie quiere entender. Milanesa con papas Quiero comer, siempre de alimento, la he de tener. Milanesa con papas, quiero comer. Milanesa con papas, quiero comer. Milanesa con papas, suena muy mal. Si escucho chayote y buche, me sabe igual. La cuna y la huella va. Siempre alimento. Mis huesos me atragantan. Y hasta el presente. Ya vamos acercándonos. Vamos acercándonos para comer. Y lo que más nos gusta, nadie quiere entender. Milanesa con papas, quiero comer. Siempre de alimento, la he de tener. Milanesa con papas, quiero comer. Milanesa con papas, quiero comer. De noche y de mañana, la he de tener. Milanesa con papas, quiero comer. Siempre de alimento, siempre de alimento, la he de tener. Milanesa con papas, quiero comer. De noche y de mañana, la he de tener. Después de alimento. Bienvenido. Luganesa con papas. Después, las cuatro. Las cuatro. 夏. Fin. Monanesað. Lo, abiertos.